Muy buenos días, amables que les han escuchado de Batero TV. En una mirada a Nueva York, estamos en el parque de La Vito y Púlema, donde en el 205 se encuentra la Oficina de Servicios Sociales de WebPEA. Es una institución que ayuda a la gente cuando está en necesidad. Aquí está también el restaurante hispano de Dominicano, que vende comida dominicana y que se ha ganado el cariño de la gente. La policía y todo el mundo viene a comer a este cariño. Bueno, estamos presentando parte de lo que es Nueva York para cuando usted venga, ya usted sepa, ya usted conozca, que ha visto a través del lente de Batero TV, en una mirada a Nueva York, parte de lo que es la ciudad, dónde están los servicios sociales, cuál autobús puede tomar para seguir al mall, dónde puede comprar en Kipú, dónde puede llenar su taza y dónde puede comprar su pizza. Este es un servicio especial de Batero TV para usted desde la ciudad de Nueva York.